Obtén tu crédito de Caja San Rafael en sólo 5 pasos. 1. Acude con un ejecutivo para identificar tu necesidad. 2. Debes contar con un historial crediticio sano. 3. Reúne y entrega la documentación necesaria en original y cópia. 4. Una vez concluido el análisis, el ejecutivo te informará el resultado. Y 5. Preséntate la sucursal en la fecha y hora indicada para la entrega de tu dinero. Caja San Rafael, creciendo con ustedes.